y 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 porque si no yo de pena y de vergüenza voy a morir